Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hi, 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 hi Hi Ginny, hello Hi guys How are you? How are you? How are you? No, Ginny, it's my same nails Can ya gracias It's my same nails It's okay, don't worry What time is it for you guys? It's currently 3.48pm here Hello, yes, how are you? Are you going to get a new self-nose? Yes, Denise, I will I'm just waiting because I'm going to go to all for a month So, I want to get them done closer to that time Oh, it's so fast Oh, it's so fast Hello, guys Hello, hello If you guys haven't joined the team Make sure to join the team by sending a orange heart Thank you, sunshine Thank you, sunshine Thank you, sir Pici-pici-tici-tici-tici-tici-tici-tici-tici-tici-tici-t- liquord Un saludo 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 Creo que ya están dormidos Creo que sí ¿Quién sigue despierto? 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Yo keep! ¡The breath are made right now! ¡Suscríbete! 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 Sí, puede hacer lluvia los 200.000 tap-tap 200.000 tap-tap y hacemos lluvia ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. I will do hair brushing in a little bit. You will hair brushing in a little bit. ¿Qué es lo que pasa? Gracias por los tap tap chicos Yo se que se quieren dormir Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Scríbete al video! ¡Scríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Gracias! 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 no te preocupes mil ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Miley! ¡Gracias! 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 ¡Muy cierto! ¡Sí, cierto! No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pulo tap tap, thank you for the taps. Thank you for the Springstech and the Country Challenge, so this is a good one. ¡Suscríbete! 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 Cecilia, me siento mal que sigas despierta. Creo que a todos también he dormido. ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Ok, ok, ok Ahorita hacemos telaraña Como me dolié, tenia hambre, mejor me dolié Ah, que bueno, que bueno, me estaba preocupando Vamos a hacerte la araña Ok Tick, 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 tick. Aplausos criándole las cajeras programas usman ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god Oh my god Ay, qué alejante luz ¿La escuchan? Ay, qué alejante luz 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 ¡Gracias! 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 Ok If you just followed me Y, um, go ahead and join my tea by sending a orange heart. Si me acaban de seguir, chicos, unanse a mi tea mandando un corazoncito alargado. Ay, los voy a ver en el próximo live de ASMR. Thank you for being here. And I will see you on my next ASMR live. If you don't already follow me, make sure to follow me. I go live almost every day around the same time. Gracias, gracias a todos por apoyarme. Los quiero que tengan bonitas noches y nos vemos en el próximo live. Bye, bye.